Vamos a ver un mapa que nos muestra a nosotros, Rodi, de qué manera trasladaban la droga desde Paraguay hacia la Argentina. De este lado de la línea amarilla, Itacorá, Paraguay. El río Paraná, con la línea divisoria entre ambos países, Argentina y Paraguay. Y de este lado la ciudad de Itatí, como veíamos en el informe de Mariano. Se paran 3 kilómetros una costa de la otra, ¿no? 30 cuadras. 30 cuadras. Y los narcos están preparados para resolver esta situación. La droga después de llegar a Itatí pasaba a Corrientes. Y desde Corrientes después era enviada como una suerte de radio hacia Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires. Todo el país estaba siendo suministrada la droga a partir de este punto fundamental que es una de las rutas más importantes de ingreso de marihuana. En 2016 10 toneladas de marihuana. Y en lo que va el 2017 ya tenemos 2 toneladas. Ahora esta vía parece haber quedado bloqueada. Esperemos que se corte, ¿no?